Caizo como estáis, buenas noches pecadores, me voy a presentar para todo el que no me conoce. Yo soy Farrustel y vengo de un pueblito de Burgos, ya era hora de conocerte y no pensar en ti cuando me masturbo. Yo no te voy a insultar como el chaval que vino a cantarte, yo vengo a decirte que todo el que viene quiere empotrarte. Que la morcilla de Burgos cuando la sientes notas que vives, que la vida es hermosa y es muy corta pa' no pecar. Si quieres partirte el culo vente a ver a Juan Dávila, lo mismo te divorcias eso es que no era tu lugar, o lo mismo te parte el culo alguno de los que viene a pecar. Tócate los cojones que espera policía local, lere 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 lela, ya chorrean las maduritas con solo su voz a escuchar. Y esto no acaba aquí, todavía tengo cosas que decir, lo primero de todo gracias por dejarnos venir. Lo segundo que quiero es saber Juan si estás soltero, pa' irnos todos al camerino y hacerte un proquis de lo tercero. Y quiero, quiero, quiero darte todo lo que tú quieras, y tú quieres, quieres, quieres darme todo lo que yo quiero. Por eso me despido, no con adiós sino un hasta luego, pa' cumplir con lo prometido y comernos un poco los... Las piernas son un poco los... Las piernas son las mymlas, las formas, las personas, las viejas, las llenas, las sensaciones, las líneas, las ay y qué dicen yo. Las piernas son lasiger samas que he loبano y cocinan tus cucharas como todo, pa' Statistics Off behandose no lo malojego del